Un hombre y una mujer fueron localizados asesinados con disparos de arma de fuego en el municipio de Comunfort. Fue a las 9 de la mañana de este sábado cuando a Central de Emergencias 911 se informó sobre la existencia de dos personas sin vida a un costado del camino que va a la comunidad de La Nopalera a Palmillas de San Juan de Comunfort. Al lugar se trasladaron elementos preventivos, quienes al llegar corroboraron que se trataba de una pareja que a simple vista presentaba golpes y disparos de arma de fuego. La carretera fue acordonada por los elementos preventivos. Más tarde, personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena del crimen y los cuerpos levantados y trasladados al CEMEFO para practicarles la necropsia de ley.